Música 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 a mi país y a mi feliz bailación de las vidas de mi cielo y a veces a mi roberto me rodece lo que me rodece lo que es de tener dolor te seguiré siempre volveré a dibujar y nuestros niños jugarán siempre detrás de la vida que marcha la bola ojalá mi Dios siempre volveré a dibujar y nuestros niños jugarán siempre detrás de la vida que marcha la la bola ojalá mi Dios la bola ojalá mi Dios